10 minutos nos separan desde unos... 10 minutos nos separan de unos morrones... ¡Ay, qué rico! Pajas, ¿no sabés qué está para agarrarlo? Fui a chusmear, te digo. Agarrarlo y darle como si fuera una tostada. No, no, son tremendos. Bueno, los morrones rojos. Ellos están vestidos principalmente de rojo. Para mí, Humanity, ¿te parece agarrar el diablito así? Estás combinadito. Que se lo lleve, Montek, que vino picante. ¡Ah! Vino picante, ¿por qué vino picante? Vino picante, está picante. A ver si te inspira para terminar de escribir ese libro y después no los prestás a él. Es un libro muy erótico, no sé si se lo voy a... No, pero es que Miss Humanity es una cosa tierna, no mezcle con... No, es una ternura, un diablillo divino. Esto me lo llevo en el corazón, mirá así. ¡Ay, qué tierno! Soy un osito cariñoso. Y todos los días, otra vez, en la pantalla de la tela, a las 21 horas, siempre aparece un Miss Humanity, una de la bailarina, otra... Claro, una historia distinta, ¿no? Sí, todas historias distintas que, bueno, nos dan consejos. Claro, y para irte a dormir. Para irte a dormir. Yo me los veo y... Arranco. Coquito, qué lindo tenerte acá de nuevo. Gracias por estar. Y me encantaron los videítos tuyos que mandaste de TikTok y todas esas cosas, divino del bailoteo, divino. Hay que perfeccionar, hay que perfeccionar, tenés que seguir aprendiendo. No, pero pará, pará, pará. Pará. ¡Opa, mamá! Voy a hacer otro, pero no ahora, ¿no? Pero pará, no, no, pará, pará. Lo hacemos después, lo hacemos después, Coco. No, no, no voy a hacer nada. Porque tenemos una sorpresa para vos. Ah, ¿tienes una sorpresa para mí? Sí, a ver, vamos a hacer contacto. A ver, vamos a ver. ¿Para mí? Esa es que justo que dijiste, sopa, mamá, a ver. Es que, es que ten, sí que ten. Te lo tenían ahí, vos, porque me lo vieras de vuelta. Ahí va, lo amo, lo amo. Me muero con el baile. Yo no puedo creer que tenga cuatro años. Facundo, se llama bien lo que... Facundo no puede. Ahora viene la mejor parte, ¿eh? Ahora viene la mejor parte. Lleva acá sangre, ¿eh? ¿Ese lo dijo el nieto? No, el nieto, el nieto. ¿Cuándo baja? Ese, ese, ese. Eva. Yo no puedo creerlo. ¿Y vos intentaste hacer eso, Coco, con el tisto? Sí, sí. No, no, no. Míralo, míralo, míralo. Es tremendo, es tremendo. Maravilloso. Claro, no, 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 no. ¡Ah! ¡Opa! Sí, claro. Los bailes que va a estar practicando este chico. Claro, porque este es el video completo. ¿Viste que hay una edición cortita? Este es el video completo, es tremendo. Ay, qué bueno. Pero aparte, en el video completo, también hay un poquito antes, que él está jugando en la cama, tal, no sé, mirando en la cama, y de repente, op, op, pama, y ahí lo salta. Pará, ¿y qué te parece si le preguntamos a él? ¿Que lo tenemos? Lo tenemos. No, no, está bien. ¡Ay, sí, lo tenemos! Sí, en serio. ¡Hola, Paco! ¡Hola! Mirá la facha con todo el traje. ¿Cómo está, Paco? ¡Bien! Paco, ¿qué es ese traje que tenés puesto? ¿De qué es ese traje? De los síngaros. De los síngaros, claro, porque este año estuvo saliendo, yo me enteré todo esto después, ¿no? En el carnaval con síngaros bailaban los tablados, el tremendo, bailando adelante, ¿no? Primera fila, o sea, olvidate. Es un cráneo, es divino. Olvídate. A ver, parate un poquito, parate un poquito, Paco, a ver cómo está ese vestuario. ¿Qué vestuario brilloso, lindo? Máximo un vestuario, ¿eh? Tres. Máximo un vestuario. ¡Qué divino! ¡Facu, te estuviste viendo en la tele estos días! ¿Viste que Coco te intenta copiar, pero no le sale muy bien? ¡Montoncito, me muero, amor! ¡No me hagas montoncito, Leni! ¡En dos panes! ¡No me hagas montoncito, eh! ¡Te pido, por favor! ¡Qué tremendo! ¡Ay, mirá, no escuché, mirá! Paco, ¿cuál es tu canción preferida para bailar? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Los síngaros. Los síngaros, ¿luz a bailar? ¡Oh, mi amor! Sí, sí, es un curso intensivo Pinocho con Eli. ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Va a salir en Van Van! Ah, va a salir en Parodistas Van Van, del Carnaval de las Promesas. ¡Ah, de las Promesas! Y cante que tiene cuatro años. ¿Eh? En un morista Van Van. Un morista, un morista, dije parodista. Un morista, Coco, decí bien. Pero tiene cuatro, pará, Facu, pero con cuatro años, con cuatro años, ¿vos podés salir en Van Van? Sí. Bien. ¿Para qué es lo que más te gusta del Carnaval? Bailar. Bailar, bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar. Qué lindo el superhéroe que tenés ahí. Ay, ¿no podrá mostrar uno? ¿El lombro de Araya, elcito del acordeo? ¿De los síngaros? Mi amor. Dale, ponemos, dale. Dale, dale. A ver. Atención. ¿Para qué va a poner la música? Ay, qué seño. Todo en vivo, todo en vivo, ¿eh? Un poco de saludos, estoy acá de DJ. Ay, qué seño. Qué maravilla, el lito, ahí está. El lito con barba. Un poco de saludos, estoy acá de DJ. Mi amor. Ay, me muero con esa rica. Claro, porque se está mirando la tele. Qué tremendo. Mirá, mirá. Ah, arranca. Se tentó. Se tentó. Excelente, Pacu. Genio. Por suerte, nada que ver a tu abuelo, que era un tronco bailando. Ay, qué maravilla. Se metía en primera fila y siempre le decían, dale, dale para atrás. No seas peleador. No, mentira. Mirá, el monedadito te hace. Lo echaron de todos lados. Mirá, lo echaron de los Carlitos. Lo echaron, pero ¿de cuánto lado lo echaron? Qué divino, Pacu. Qué maravilla. Me muero con ese traje, mamá. Qué divino. A mí me gusta decir una pregunta, Pacu. A ver. Ahora todos estos días que estás tanto en casa, que no hay escuelita, ¿qué es lo que haces para entretenerte, Pacu? Contanos. ¿Qué es lo que haces todos estos días en tu casa? Baila todo el día. ¿Qué haces? Baila todo el día. Baila. Claro, baila todo el día. Baila todo el día. Muy bien. Tremendo. Qué genio. Qué maravilla. Pacu, ¿te parece terminar bailando? Para mí te bailo pa' mamá. Sí. Pa, el lo pa' mamá sería impresionante. ¿Y no cantás? ¿No cantás, Pacu? ¿No te gusta cantar? Sí. Ah, es una artista. Cantate algo para cerrar. Hoy querés cantar. Bueno, ahí estamos pensando. ¿Polvo de estrella? Tremendo, tremendo. Claro, fue demasiado. Está regalzoso. Demasiada. No le pidas demasiado a este coche. Es lo que él quiere. No le exijamos demasiado, por favor. Claro, claro. Tiene cuatro años. A ver. A ver. A ver. Va. No, no lo puede creer. Ahí viene, ahí viene. Ah, bueno. Ay, ay, ay. Increíble el movimiento que tiene. Es increíble. Sí, no, no lo puede creer. Mira, ya sabí. Que ella se baja el pilón. Cantemos todas las fuertes. Vale, mirá acá. Sí. ¡Qué movimiento, por favor! ¡Qué sea, bella! Tremendo, tremendo. ¡Qué abrazo, Paco! ¡Fuerte el aplauso para pedir a Paco! ¡Grande, Paco! Te mandamos un beso grande a vos, a tu mamá, a Lito, el abuelo, a toda la familia. Y cuando todo esto pase, qué lindo que sería que venga. ¡Claro, que venga! ¡Ay, nos enseñe despacito! ¡Claro, lo hacemos! Venga a hacer una clase de Zumba, hace lo que quieras. Te humilla, te aviso, vos pensás que son buenos. Vamos a ver, vamos a ver, mirá que... Toda la fe le tengo. Muy bien. Bueno, un minuto, un minuto, nos separan de esos morrones exquisitos. Y ella se está lavando las manos. Y ella se está lavando como corresponde. Ella arranca, 12 menos 3 minutos, ahí. Está ahí, lavando las manos. Si les gustó lo que pude dar el día de hoy, vuelvo mañana, ustedes me avisan vía mail. Yo dejo mi teléfono. Ahora, hoy en todo el programa no mencionaste a Lorena. En todo el programa. Sí, en el corte, en el corte. ¿Quién es Lorena?